Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Hijos de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección, tu muerte celebramos y tu resurrección, tu palabra es vida y es luz del corazón, tu pan es sacramento del más sublime amor, tu pan es sacramento del más sublime amor. El altar es mesa y calvario redentor, te ofreces a ti mismo por nuestra salvación, te ofreces a ti mismo por nuestra salvación. Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta santa misa. Empezamos la misa siempre llamando en nombre de nuestro Dios, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Mi querido hermanos y hermanas, vamos a tomar unos cuantos momentitos en silencio. Vamos, con unas palabras sinceras y un corazón sincero, pídele a Dios que nos perdone, porque muchas veces ofendemos a Dios cuando ofendemos al hermano o la hermana, a las personas que más queremos. Antes de escuchar su palabra, y antes de arrimarnos en su altar, te pidemos perdón. Señor Jesús, nos llamas a tu santa montaña. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, eres nuestra fuerza en tiempos de incertidumbre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y Señor Jesús, tú ruegas con nosotros en la diestra del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado. Dígnate de alimentarnos íntimamente con tus palabras, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mi palabra. Palabra de Dios Siempre confiaré en el Señor Siempre confiaré en el Señor A un abrumado de desgracias Siempre confié en el Señor A los ojos del Señor Es muy penoso Que mueran sus amigos Siempre confiaré En el Señor De la muerte, Señor Me has librado A mí, tu esclavo A mí, tu esclavo E hijo de tu esclava Te ofreceré con gratitud Un sacrificio E invocaré tu nombre Siempre confiaré En el Señor Cumpliré mis promesas Cumpliré mis promesas al Señor Ante todo su pueblo En medio de su templo santo Que está en Jerusalén Siempre confiaré en el Señor Siempre confiaré en el Señor Hablo a los romanos Hermanos Si Dios está a nuestro favor ¿Quién estará en nuestra contra? Él Que no nos escatimó A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no va a estar dispuesto A dárnoslo Todo Junto con su hijo? ¿Quién acusará A los elegidos de Dios? Si Dios mismo Es Quien los perdona ¿Quién será El que los condene? ¿Acaso Jesucristo Que murió Resucitó Y está a la derecha de Dios Para interceder Por nosotros Palabra de Dios Gloria a ti Señor Hijo de Dios viviente Gloria a ti Señor Rey de la gloria eterna Gloria a ti Señor Hijo de Dios viviente Gloria a ti Señor Rey de la gloria eterna En el resplandor de la nube Se oyó la voz del Padre Que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo Gloria a ti Señor Hijo de Dios viviente Hijo de Dios viviente Gloria a ti Señor Rey de la gloria eterna El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte A Pedro Y a Santiago Y a Juan Subió con ellos A un monte alto Y se transfiguró En su presencia Sus vestiduras Se pusieron Esplendorosamente Blancas Con una blancura Que nadie Puede lograr Sobre la tierra Después se le aparecieron Elías Y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro Le dijo a Jesús Maestro Que a gusto Estamos aquí Hagamos tres cosas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad No sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces Una nube Que los cubrió Con su sombra Y de esta nube Salió una voz Que decía Este es mi hijo Amado Escúchenlo En ese momento Miraron alrededor Y no vieron a nadie Sino a Jesús Que estaba solo Con ellos Cuando bajaban De la montaña Jesús Les mandó Que no No cantaran A nadie Lo que había visto Hasta que el hijo Del hombre Resucitará De entre los muertos Ellos guardaron Esto En secreto Pero discutían Entre sí Que Quería decir Eso de Resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Palabra del Señor Dios Nos habla A cada uno De nosotros Esta tarde Por medio De las lecturas Dios siempre ha dicho Que cuando venimos A la misa Y escuchamos Las lecturas Tenemos que Encuentrarnos ¿Dónde estoy yo? En las lecturas Porque las lecturas Son vivas Dios nos habla Nos habla A cada uno De nosotros Esta tarde En la primera Lectura Habla de una montaña El evangelio El evangelio de hoy Nos habla Sobre otra montaña Y nos invita Esta cuaresma A subir Las montañas Yo no sé Si ustedes Han subido Montañas Pero son Muy difíciles Porque Cuando subimos Las montañas Usamos Unos músculos Que nunca usamos Aquí en Texas Porque todo Está en mi plano Subir Son diferentes Músculos Bajar Son otros Es difícil La vida Es difícil A veces Me recuerdo De esta Llamada Que ahora Cuando te llaman Pueden Puedes poner Se escriben En un texto Y recibí Un texto De esta Mujer Que había Perdido Su único hijo Su único hijo Que tenía Nomás tenía uno Y no sé Cuántos meses Pasado Había perdido Su esposo Ya no tenía Nadie Nada más Estaba ella Sola Y me preguntó A mí Por medio De un texto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué padre? ¿Por qué Dios? Me quitó A las dos personas Que yo más quería Mi único hijo Y mi esposo Que era mi amigo Le dije yo Esa pregunta Es una pregunta Que mucha gente Ha preguntado ¿Por qué Señor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios de amor? ¿Por qué me quitaste? Aquella persona O aquellas personas Que más yo quiero Y le dije yo Le escribí para atrás No sé la contestación Pero yo sí sé Que Dios es amor Y algún día Tú vas a estar Frente de ese Dios de amor Y cuando tú lo ves Tú vas a saber ¿Por qué? Pero mientras andamos En estas nubes De tinieblas En esta vida Tenemos que no más Arrimarnos Más y más Cerca a Dios En la primera lectura Abraham Subió Subió La montaña Moraya Allí iba a entregar A su único hijo ¿Por qué? Porque Dios Le había pedido Una prueba Y Abraham Dijo Si lo voy a hacer Porque yo creo En mi Dios Él sabe ¿Por qué? Como lo sabemos Que Andó el ángel Y le dijo No Abraham No mates A tu único hijo En el evangelio de hoy Es el hijo El único hijo De Dios Padre Jesús Que subió A la montaña Y recibió El mensaje Que tenía Que recibir La pasión Que iba a ser El cordero De Dios Él Y lo recibió Y dijo Si Los tres amigos Que llevó Pescadores Pedro, Santiago y Juan Lo que ellos Vieron en esa montaña Fue una cosa Maravillosa Vieron la Transfiguración De Jesús Que lo vieron Como divino Dios presente Fue cambiado Ante sus ojos No sabían Que decir Vamos a hacer Dos casitas Tres casitas Aquí Para quedarnos Aquí No Tengo que bajar Tengo que bajar De esta montaña A recibir Mi pasión Porque esa Es mi misión Ese es mi trabajo De recibir La cruz De recibir La muerte Para que Todos Que creen En mi Vivieran Para siempre Y los oyeron Una voz Se imaginan Ustedes Cuando Santiago Pedro Y Juan Oyeron Esa voz Este es Mi hijo Que yo amo Mucho Escúchenlo También Esas palabras Nos dice Ahora Nosotros En este momento Escuchen Las palabras De Dios Él nos Habla Como Dios Le habló A esa mujer Que había Perdido Su único Hijo Y su esposo Por medio De un texto Dios Nos habla Por eso La cuaresma Nos invita El domingo Pasado Nos invitó Al desierto Hoy Nos invita A las montañas Donde Él nos Habla Pero muchas Veces No lo Escuchamos No lo Escuchamos Me recuerda De un chiste Un chistecito De este Hombre Que iba A ver Al doctor Cuando yo Llegó A la oficina No había Estacionamiento Para él Y dio Vueltas Y vueltas Y vueltas Y se estaba Pasando el tiempo Y que tenía Que ver El doctor Era muy Importante Y comenzó A hablar Con Dios Dios Tú me Conoces Yo no Voy a misa Todos los domingos Pero si me das Un estacionamiento Voy a ir A misa Todos los Domingos Palabras Que recordamos Y en la cuaresma Voy a hacer Sacrificios También Y estaba Hablando con Dios Cuando alguien Salió Y se metió Él y dijo Ah Dios Lo que yo te dije Ya no Porque ya tengo Estacionamiento Dios nos habla Dios nos habla Todos los días Pero no lo Escuchamos Por eso Mis queridos Amigos Es tan importante Yo he dicho Eso Dame Dame ese regalo De fe Para escuchar Tu voz Esa fe Que tenía Abraham Que llevó Su único Hijo Isaac Y lo iba A sacrificar Dame esa fe A cuando yo Vaya a la misa Yo escucho Tu voz Yo siento Tu presencia Cuando llega ese momento Que el padre Levanta La santa Hostia Sacramentada Y dice Este es El cordeo El cordeo de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Los llamados A la cena Del Señor Tú lo ves Tú lo ves Adiós 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 Aquí en la misa ¿Qué? ¿Qué? Momento Tan especial Tenemos aquí Aquí está Dios Presente Deja que Él te toque Y Él te cambie Que haya Un cambio En nosotros Así como Hubo ese cambio En el Señor En la montaña Debe haber ese cambio En nosotros Déjalo Habla con Él Escucha Su voz Es lo que debemos Hacer En nuestros Cuarenta días Dejar que Dios Hable con nosotros Señor Dame esa fe Para escuchar Tu voz Para escuchar Tu palabra Para escuchar Tu mensaje Que tú nos traes Todos los días Dame esa fe Y comienza En este momento Habla con Él Después Escúchelo Listen Vamos Vamos Como una familia Profesar Nuestra fe En Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Y no visible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No criado De la misericordia del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por la hora del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncho Pilato Padre de Dios Y fue sepultado Resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Hidrador de vida Que procede Del Padre Del Hijo Que con el Padre Del Hijo Reciba una misma Oración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confioso Con un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos La vida Del mundo futuro Amén Vayamos Así al Señor Ya que Dios Es amoroso Y misericordioso Con los necesitados Por eso Presentémonos Ante Él Con nuestras oraciones Y las del mundo Que la Iglesia Continúe siendo Fiel En tiempos de duda E incertidumbre Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Nuestra oración Que nuestro Creador Que hace Todas las cosas nuevas Bendiga el trabajo De nuestra parroquia Y nuestra diócesis A través De la solicitud De obispos Para familias De este año Y la dedicación A San José Y que traiga sanidad Fuerza Y paz A nuestras familias Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Nuestra oración Que los padres Que están teniendo Ansiedad Mientras cuidan A sus hijos Puedan Adquirir La sabiduría Y la perseverancia Necesaria Para ayudarlos Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Nuestra oración Que nosotros Que tal vez Nos sentimos Perdidos O abandonados Sepamos Que Dios Nunca nos Abandonará Escúchanos Oremos Escúchanos Oración Que Cristo Iradie Su luz Sanadora A los enfermos Incluyendo A nuestra familia Y amistades Que sufre Del COVID-19 Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Oración Que miembros De esta comunidad De Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Sean atraídos A un lugar Sagrado Para oración En estas semanas De cuaresma Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Oración Que los que han fallecido Caminen en la presencia De Dios Por toda la eternidad Incluyendo Eugenio Avalos Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Oración Y para que seamos Fieles A la promesa Que le decimos A Dios Para esta cuaresma Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Oración Por las oraciones Que tenemos En el silencio De nuestros corazones Escúchanos Oremos Señor Escúchanos Oración Dios de nuestros Antepesados No salvaste A tu Hijo Jesús Que murió Y resucitó Para que pudiéramos Vivir Escúchanos Nuestras oraciones Y transformanos Con tu gracia Salvadora Te lo pedimos A través de Cristo Tu Hijo Quien es Dios Para siempre Amén 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 En el monte Cuando se transfiguró Su ropa Su ropa Escúchalo Y en ella Dios habló Este es mi Hijo Mi amado Escúchenlo Este es mi Hijo Mi amado Escúchelo Hagan suyo Su camino El camino De su amor Síganlo Síganlo En obediencia Por su cruz Hasta su luz Jesús Jesús muestra Su gloria A Pedro Santiago Y Juan Revela Su misterio De hombre Dios No todo Acabará En el fracaso De la cruz Por medio De la muerte Se abrirán Reino De luz No es tiempo De acampar Al mundo Hay que transfigurar Nos vamos Transformando En imagen De Jesús Este es mi Hijo Mi amado Escúchenlo Este es mi Hijo Mi amado Mi amado Escúchenlo Escúchenlo Hagan suyo Su camino El camino El camino De su amor Síganlo En obediencia Por su cruz Hasta su luz Orar hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Te rogamos Señor Que estos dones Borren nuestros pecados Y santifiquen El cuerpo Y el alma De tus fieles Para celebrar Dignamente Las fiestas Pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Y el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque el mismo Después de anunciar Su muerte A los discípulos Les mostró En el monte santo El esplendor De tu gloria Para testimoniar De acuerdo con la ley Y los profetas Que la pasión Es el camino De la resurrección Por eso Como los ángeles Le cantan en el cielo Así nosotros En la tierra Le aclamamos Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Hielos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre En el nombre En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana En el cielo Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con difusión De tu espíritu De manera que sea Para nosotros Cuerpo Y sangre De nuestro Señor Jesucristo El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Se trataba Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Y el mismo Acababa la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomar Y beben Todos de él Porque este es el Cáliz de mi sangre Sangre de la lanza Navaterna Que será Arramada por nosotros Y por todos Para el perdón De los pecados Hacer esto En coración mía Este vez Es el sacramento De nuestra fe Cada vez que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Señor Así pues padre Hacer a barabora Memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y la cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Y acuérdense En el inglés Se extendía Por toda la tierra Por nuestro papa Francisco Con el subispo Miguel Y de todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la Subrección Por la caridad Acuérdense De nuestros hermanos Y hermanas Que se formen La esperanza De la resurrección Y de todos Que han muerto Sin tu misericordia Admítelos Vamos a contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Unipotente Toda honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Vamos Como una familia de fe Rezar la oración Que el Maestro Nos enseñó Padre nuestro Santificado Si a tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbrenos Del mal Líbrenos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Portubación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Y Señor Jesucristo Que de Jesús Apóstoles Mis pasos Dejo Mis pasos Doy No tomas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Concede la paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este Con todos Ustedes Él se Placionalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Señor Jesucristo La comunión De tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mi motivo De juicio O condenación Sino que Por tu piedad Me aproveche Para la defensa De mi alma En mi cuerpo Como remedio Miren Miren Este es Cristo El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Los llamados A la cena Del Señor Señor Los llaman De Dios En mi casa Es una palabra Tiva Hasta la paz Amén 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 para la vida eterna. Gracias. Gracias. Humildes gracias, vemos a Dios, que en una hostia todo se dio. Humildes gracias, vemos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. El que en los cielos enciendió el sol vino a este pueblo con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humilde gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias, humildes gracias, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias, humildes gracias, humildes gracias, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias, humildes gracias, vemos a Dios. Los que te siguen Oyen tu voz La vida eterna Tendrán Señor Los que te siguen Oyen tu voz La vida eterna Tendrán Señor Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos Señor Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Mi pobre pecho Siento Señor Que desfallece Que desfallece De puro amor Mi pobre pecho Siento Señor Que desfallece De puro amor Gracias mil veces Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Amén. Amén. Perdona tu pueblo Señor, no escondas tu rostro, perdona tu pueblo Señor y volveremos a ti. Arrepentido Señor, caminamos hacia ti, perdona tu pueblo Señor, no escondas tu rostro, perdona tu pueblo Señor. Y volveremos a ti. Ten piedad Jesús, porque somos pecadores. Perdona tu pueblo Señor, no escondas tu rostro, perdona tu pueblo Señor. Y volveremos a ti. Desde lo hondo Señor, hoy clamamos hacia ti. Perdona tu pueblo Señor, no escondas tu rostro, perdona tu pueblo Señor. Y volveremos a ti. Oremos a recibir Señor este glorioso sacramento. Queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites, desde este mundo, participar ya de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momentito por favor, vamos a leer antes de los anuncios una carta que nos manda el Obispo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano. Sin embargo, nadie puede entender lo que Dios ha hecho de principio a fin. Estas palabras del libro de Eclesiástico inspiran esperanza y prometen la renovación de todas las cosas. En medio de cada crisis, nuestra firme esperanza es que Dios está recreando todas las cosas para hacerlas nuevas. Estamos seguros de que Dios es amor. Su protección providencial nos rodea. Como nunca antes nuestra vida, presenciamos sufrimiento físico, angustia y desesperación debido en parte a la pandemia que llegó a nosotros sin darnos previo aviso. Sin embargo, Dios no nos ha abandonado. Está con nosotros en todo esto. Lo vemos en el sacrificio y el compromiso de los miembros de nuestras familias, en los feligreses y en la comunidad en general. En estos meses, he recibido cartas de familias, personas vulnerables y algunos enfermos. Comparten sus experiencias y sus bienes materiales. Llenos de esperanza, contribuyen a la misión diosesana. Estos son dignos de compasión y amor. Encontramos estas mismas virtudes en San José, el padre de la Sagrada Familia. A quien confiamos en nuestra familia y la iglesia. Cada año es mi responsabilidad venir a ustedes para pedirles una contribución monetaria. La campaña anual del obispo. Este año me es difícil hacer esta petición porque sé sus necesidades personales y son muchas. Sin embargo, si pueden, los invito a considerar a hacer todo lo posible para colaborar esta contribución para las familias. Su ayuda nos facilitará a fortalecer a las familias, a ayudar a los ancianos y a los jóvenes. Este es mi enfoque pastoral en este momento. Esta contribución para las familias reemplazará este año la apelación anual conocida como campaña anual del obispo. Si pueden, les invito a que hagan su donativo en línea a través de la página www.diosesis.cc.org o a través de la tarjeta de compromiso que llegará por correo próximamente. San José cuidó a la Sagrada Familia y confió en Dios. Confiamos también nosotros en su intercesión mientras seguimos trabajando juntos para edificar la familia de Dios en nuestra diócesis. Con mi oración continúa por su bienestar y mi bendición sobre ustedes. Sinceramente en Cristo, Michael Molby, Obispo de Corpus Christi. Ahora les tenemos algunos avisos. Misa de devoción del primer viernes es este viernes 5 de marzo a las 6 p.m. Las confesiones comenzarán a las 5 p.m. Misa de devoción del primer sábado es este sábado 6 de marzo a las 8 a.m. Oraciones devocionales de OLPH comienzan a las 8 y 30 a.m. Invitamos a todos a las estaciones de la cruz los jueves en español a las 6 y 30 p.m. en persona en la iglesia. También puede sintonizarlas en línea a través de nuestra página de Facebook o el canal de YouTube. Hemos añadido recursos adicionales a nuestro sitio web de la parroquia o lphcctx.org y haga clic en recursos cuaresmales para enlaces adicionales y oportunidades que tenemos aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Para crecer fundamentalmente en esta cuaresma, tenemos velas cuaresmales de venta después de misa. Estamos en búsqueda de ministros que donen su tiempo para continuar con nuestro Fish Fry anual. Las listas están afuera. Si usted puede anotarse, le agradeceremos mucho. Si no, también usted puede usar el código QR en su teléfono para enlistarse. Vamos a continuar de pasar la palabra y el anuncio y el aviso de nuestro Fish Fry anual cada viernes durante cuaresma de 3 a 7 p.m. Su ayuda hará que el Fish Fry sea todo un éxito. Inmediatamente después de la misa, por favor, necesitamos 10 personas que nos ayuden con la limpieza y desinfección de las bancas. Por favor, de leer nuestro boletín o visite nuestra página web para estos avisos y otros más. Muchas gracias. Vamos a rezar. Todos juntos. Santa Virgen María, únete a nosotros mientras oramos. Al entender la voluntad de Dios con nosotros, y guíenos al infundir el amor de Dios a los que están sufriendo. Durante ese tiempo de cuaresma, que la oración, el ayuno y la limosna aumenten nuestra fe, reconociendo que nuestro sacrificio traerá amor auténtico por toda esta semana. Permítanos experimentar este amor como símbolo de un nuevo comienzo en nuestra vida para guiar a Jesús a través de nuestro corazón a los demás. Amén. Antes de terminar, quisiera darles las gracias al diácono Sánchez, que me asistió, a los monaguíos, al señor Cortinas, que nos guía con su voz y su canto. Gracias a las personas que leyeron, los ushers, y gracias a todos ustedes por estar aquí en esta misa. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desciende y permanezca con vosotros. En el nombre del Señor se le viene en paz. El Padre y el Espíritu Santo desciende y permanezca con vosotros. El Padre y el Espíritu Santo desciende y permanezca con vosotros. El Padre y el Espíritu Santo desciende y permanezca con vosotros.